El retorno de Anthony, capítulo 1 Dos muertos bien vivos, como quien dice No andaba muerto, andaba de parranda Albert ha invitado a Candy a Lidwood Después de haber tomado su lugar como jefe de la familia Andrew Quiere hablar con Candy, debido a un acontecimiento inesperado Que él mismo ha asombrado Albert Candy ahora que el misterio del tío abuelo Se ha desvelado Hay otro secreto Que ha sido ocultado por la familia Ardle Del cual Yo tampoco tenía conocimiento Pero ahora que lo sé No tengo derecho a ocultártelo ¿A qué te refieres Albert? ¿Qué me han ocultado? Ven conmigo Candy Y yo mismo te lo mostraré Pero tienes que prometerme Mirar desde lejos Y mantenerte callada sin importar lo que sientas Sí Albert, te lo prometo Muy bien Candy y Albert Se adentran en los extensos territorios de la familia Ardley Y finalmente Llegan a una casona escondida en un valle Completamente desconocida para Candy El valle tiene una sola entrada Y hay en ella dos hombres armados vigilándola día y noche Uno de ellos saluda a Albert con respeto Buenas noches, señor Albert Buenas noches, Joseph ¿Qué es esto, Albert? Nunca había visto este lugar Dijo Candy Luego dijo Albert Esta casona pertenece a la familia Andrew Siempre estuvo custodiada Su entrada Por la tía abuela Me hizo vivir en ella durante muchos años Hasta que enferme de gravedad Por sentirme prisionero El médico dijo que la enfermedad Era causada por una profunda tristeza Y sugirió Que debían dejarme Hacer mi voluntad Finalmente la tía abuela Comprendió que necesitaba Permitirme vivir Durar Y luego hacerme cargo de mi posición Como jefe De la familia Y fue entonces cuando me dijo Que podía vagar por las tierras de los Ardley A mi antojo En ese tiempo Nos conocimos En el río Cuando caíste por la cascada, Candy ¿Cuánto lo siento por ti, Albert? No importa, Candy Todo eso ya forma parte del pasado Y ya no me afecta Pero No te traje por eso Sino por ¿Reconoce las flores, Candy? Oh Son dulces, Candy Están alrededor De toda la casona ¡Qué increíble! ¿Quién cultivaría Solamente dulces, Candy? Y en la casona privada De la tía abuela Candy debe decir En silencio Tenemos que espiarlo Sin que nos vea ¡Albert! ¿Que nos vea quién? ¿Qué pasa, Albert? Nunca fuese tan misterioso Conmigo Albert lleva a Candy Por una escalera oculta Detrás de la casona A un balcón exterior En el segundo piso Las rosas blancas Brillan hermosas Y Candy no puede evitar Recordar su cara ¿Piensa? En sus adentros ¡Ansoni, qué hermoso regalo De cumpleaños me diste! El balcón Da a una ventana enorme Donde se ve la luz interior La presencia de Candy y Albert Afuera pasa inadvertida Debido a las sombras Que ya cubren El lugar al atardecer ¡Albert! Por favor Dime qué pasa ¡Shh! No tiene Que verte Tan sorpresivamente Porque podría Tener un shock emocional Eso le haría más daño A su debilitada salud Frente al ventanal Albert dice Aquí estamos Ahora puedes ver Pero ni una sola palabra La tía abuela No sabe que te he traído Ella no quiere que lo sepas Lo ha ocultado a todos Incluso a mí Candy se acerca al ventanal Con mucha curiosidad Candy observa ¡Oh! La tía abuela Está sentada en un sillón Y está hablando con alguien Pero no puedo verlo Está de espaldas En una silla de ruedas Este joven me trae Mi corazón Late muy rápido ¿Quién es? ¡Oh! Me siento a desfallecer Y me tiemblan las piernas Su cara ¿Qué te pasa Candy? Casi llorando Albert ¿Quién es ese joven? Sigue mirándolo Candy Tú sabes quién es Candy piensa Se ha dado la vuelta Yo conozco sus ojos azules Anthony ¡Candy! Candy se desvanece Albert llega justo a tiempo Para sostenerla La ventana En sus paternales brazos Y la lleva consigo Sin ser notada En absoluto Candy se despierta En el cuarto En Lickwood Gritando ¡Hansony! Salta de su cama Y camina Tambaleante Alrededor de la habitación Busca incansablemente Al muchacho De la silla de ruedas Sin poder ubicarse En el tiempo Y el espacio En que lo encuentra Los recuerdos dolorosos Vuelven a su memoria La muerte de Anthony Da vueltas por su cabeza ¿Recuerda? Él despertaste Con Dorosy Al lado Y la terrible noticia Dada por Stiri Archie Su desmayo Y los interminables días Posteriores Cuando ella misma Ya no sentía la dicha De vivir a su amado príncipe Sí Ella misma Se lo había dicho Ese hepático día Todo da vueltas En su mente Y sus ojos Derraman lágrimas calientes Incontenibles Por sus mejillas Albert llega corriendo Al escuchar el grito De Candy Y abre la puerta Candy ¿Estás bien? Albert Sí Tuve un sueño Y sus ojos Se llenaban de lágrimas Soñé que me llevaba A una casa secreta De la familia Ardle Y que allí Veía a Anthony En silla de ruedas No lo reconocí Al principio Pero al ver Sus hermosos ojos azules Era indudable Que era él Qué extraño Me pareció tan real Pero la verdad Es que no había podido ser él Porque Anthony Tenía una mirada llena de vida Y sus ojos resplandecien Al mirar tiernamente Y este joven Tenía la mirada sin brillo Y perdida Sus ojos estaban opacos Y no traslucían Y no traslucían Esperanza de ningún tipo Albert con lágrimas En los ojos Candy Mi sobrino Está realmente vivo Pero ha perdido La esperanza de vivir Entonces Anthony Está vivo Dios mío Anthony Pero por qué Albert la interrumpe Candy Estoy tratando de explicarte todo Lo siento Continúa Para eso necesité contarte Parte de la historia De la familia Arlet Y de lo que pasó Y por qué nos conocimos Tú y yo Mi hermana Era una gran benefactora Para los huérfanos De Pony ¿Tu hermana La madre de Anthony ¿Menefactora Al hogar de Pony? Sí Candy Ella ayudó Desde el principio Alquilándole A la señorita Pony A la hermana María El predio Donde tú Te criaste Ella solía llevarme allí Y yo jugaba Con los niños del hogar Y siempre llevaba Mi gatita Para entretenerlos Hacía varios años Que no íbamos Porque después De dar a luz A Anthony La salud De mi hermana Empeoró Y la tía abuela No le permitió Salir a Dalekwood De no ser así Me hubiera visto Más seguido por allá Esa vez La tía abuela Envió las cosas Hacia unos años atrás Su sobrina Había encargado Llevar al hogar de Pony Antes de fallecer Nunca más volví Al hogar de Pony Hasta el día Que te hicimos La fiesta Todos tus amigos Albert Por fin entiendo Cómo se entrelazan Nuestros destinos Sigue por favor Porque no veo La relación Con la farsa De la muerte De Anthony Candy Candy La tía Abuela La hermana De mi padre Que tú y todos Conocían Como el tío Abuelo Williams Ya bailado Por el apellido De la familia Desde aquí Mi padre Enfermo de gravedad Ella tuvo que cuidar Anthony Anthony es el heredero Directo Si algo Llegara a pasarme Él debería tomar lugar Como cabeza De los Ardlet Además Anthony Fue Es Y será El Será el preferido De la tía Abuela Después de todo Ella lo crió Candy No entiendo Aún no entiendo Y el porqué De esta horrible Mentira Albert La tía Abuela Ocultó Anthony Por lo que Ella consideró El bien Para la familia André No veo Ningún bien ¿Cómo pudo ser Tan vil? Candy Cuando Anthony Cayó del caballo Fue llevado Inconsciente A la casona Por su estado Crítico Por el vaquero Que la cuidaba Tú por otro lado Fuiste llevada A Lickwood La casa De las rosas La cacería Duró toda la tarde Y recién A la noche De la familia Se enteró De lo ocurrido Para entonces Anthony Ya había vuelto En sí En la casona Del valle La tía abuela La hizo entender Hizo que él Estuviera atendido Por el médico De la familia Quien aseguró Que Anthony No volvería A caminar La tía abuela Discutió Con él Diciendo Que tú Tenías la culpa De su invalidez Y fue así Que Anthony Montó en cólera Y le gritó Que no le importaba Más el apellido De los Ardly Y que ya había decidido Que cuando tuviera Edad suficiente Te pediría El matrimonio Al tío abuelo Esto enfureció La tía Que le dijo Que tu caballo También se había Encabritado Y que al caerte Tú habías muerto Infame Y Anthony Le creyó ¿Él quería Hacerme su esposa? Sí Candy Él te ama mucho Y aún te ama Lo único Que le aferra A la vida Es cuidar De las dulces Candy Del jardín Pero como tú dices No le creyó La tía abuela Lo convenció Cuando hizo Ver el funeral Desde lejos Y cuando Anthony Vía el del valle De toda la familia Ardly Desfilar de luto Pero el luto Era por él Todos creíamos Que se había muerto Sí Así lo planeó La tía abuela Antes muerto Que verlo casado Contigo Esa mujer Es un horror ¿Cómo pudo ser Tan desalmada? Candy Todos los Andry La tía abuela Es la que más Necesita amor Es una mujer Muy sola Además se casó Ni tuvo hijos Y siempre vivió Por y para Mantener el honor Del apellido Andry Mira que no ha viajado Por todo el mundo Y sin embargo No he encontrado Un ser más solitario Y desdichado Que mi tía Ella no sabe Lo que es reír Como tú lo haces Candy No sabe disfrutar De la vida Y su única razón Para vivir Es el cuidado De nuestro apellido Tienes razón Albert Es un pobre ser Pero Anthony Entonces ¿Cree que estoy muerta? Sí Después de la noticia De tu muerte Él comenzó A pegarse Y su corazón A debilitarse Cada vez más No debe emocionarse Demasiado Tú como enfermera Sabes a qué me refiero Sí Albert Lo sé Pero por qué No le dicen la verdad Estoy segura Que mejoraría su salud La tía abuela Se empeña En mantenerlo Alejado de ti Pero lo está matando Ella no lo ve así Además no quiere Ganarse su odio Y resentimiento Tampoco No sabe cómo Dar marcha atrás Y enmendar su error Ella ama a Anthony Y como a su propio hijo ¿Qué clase de amor Permite que su ser querido Se marchite de ese modo Por un apellido importante? ¿Cómo puedo hacer Para volver a verlo Albert? Quiero verlo Cuando Anthony murió Una parte de mí murió con él Y nunca volví a ser La misma de antes Cuando conocí a Terry En aquel barco Me sentí atraída por él Porque lo confundí con Anthony Después Terry me ayudó A volver a abrir mi corazón Aunque parte de él Siempre se quedó con Anthony Y nunca he dejado de recordarlo Al ver las rosas Al llegar mayo Al ver un paciente Con ojos dulces Profundos como los suyos Llevo a Anthony Muy dentro de mi corazón Y ahora entiendo Por qué no lo he olvidado Una parte de mí siempre supo Que estaría con vida Sé que puedo ayudar A que se recupere Y ahora que soy enfermera Más todavía Sí De eso estoy seguro Candy Me ayudaste a mí Que soy un hueso duro De roer Ellos se miran a los ojos Y ríen abiertamente Oh Albert Tienes que ayudarme a llegar a él Tú tienes Que encargarte de la tía abuela Y yo me encargo De acercarme a Anthony De a poco ¿Y cómo lo vas a hacer Candy? Candy sonríe Saca la lengua Y guiña un ojo Eso déjamelo a mí Déjalo por mi cuenta Candy piensa Todavía Guardo el traje de Julieta Que me regalaste En el festival de mayo Albert De acuerdo Como tú digas Candy Nota De la autora Bueno gente linda Espero que les haya gustado Este primer capítulo Y espero que me dejen Sus comentarios Este Eso diría un fanfic Lo hizo Nancy Tronconi Lo encuentran por internet Tiene bastantes capítulos Esa es la parte 1 Capítulo 1 Hay 22 capítulos Se llama El retorno De Anthony De Anthony